Hola, ahora te quiero hablar de algo que es la educación de los alemanes. Tú sabes, acá a la gente le gusta mucho instruirse y educarse. Tú sabes que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es ser instruido, que puedes tener todos los títulos del mundo. Y otra cosa es ser educado, ¿no? De abrir la puerta, de dejar pasar a una persona, de no tocar el claxon. Son dos cosas diferentes. Entonces nosotros, yo digo nosotros porque somos los sudamericanos, la mayoría, no te digo que todos. A veces no tenemos respeto, tocamos la bocina, tocamos el timbre. De afuera de la calle queremos que nos abran la puerta, ¿no? No queremos que... ¡Ay no! El tráfico. No podemos tocar la puerta decentemente, esperar y casi no pedimos por favor. Entonces, si tú vas a venir acá a Alemania, yo te explico cómo es, ¿no? La gente todo te pide por favor. Cuando te hablan, todo es por favor, ¿no? Vite, ¿no? Vite es la palabra que usan. Hasta cuando tú le pides un poquito de azúcar, vite, ¿no? Es como... Es parte de su vocabulario. Lo usan constantemente. Por favor. Entonces, jamás nadie te va a empujar para entrar a un bus. Jamás nadie te va a empujar para entrar y ganarte. No, al contrario. Te van a abrir la puerta y si tú cruzas la pista te van a dejar que tú pases, ¿no? Si tú eres peatón o eres ciclista, tienes la preferencia y el auto va a dejar que tú pases, ¿no? Te cuento una pequeña anécdota. La primera vez que yo veo que un carro paró, yo pensé que atrás había, pues, no sé, un niñito o algo, ¿no? Dije, ¿qué pasó, no? ¿Por qué para? Era que me estaba dando pase. Yo no entendía. Decía, wow. Y ahora es normal, ¿no? Bueno, ese es otro tema de lo que es la educación vial, se puede decir, ¿no? Pero en el tema de que normalmente los latinos somos demasiado efusivos, ¿no? A veces queremos discutir, ¿no? Y siempre decimos, yo voy a dar la última palabra. Ah, ¿no viste? Se quedó calladito, claro, porque yo tenía la razón. Acá, ¿sabes por qué se quedan callados? Porque se quedan callados. Porque no bajan al nivel de una persona vulgar o grosera. Entonces, si tú por algo le contestas a un alemán, él no va a llegar a tu nivel. Él no te va a responder. Simplemente, ¿por qué? Porque el nivel de él es muy alto como para llegar a tu nivel de contestarte, ¿no? Entonces, te lo digo por si acaso. Tú dices, ah, mira, viste, le dije, no me dijo nada. No, ya no te van a contestar. Ellos evitan mucho a las personas complicadas, ¿no? Otro ejemplo que te puedo dar es que si tú pides en un restaurante algo, te digo porque a mí también me ha pasado. Si tú pides un pan con jamón, es un pan con jamón. No hay que, échale mantequilla, sácale un poco de sal, ponle una lechuguita, aumentale un tomate. No. Pan con jamón. Así de fácil. Estrito total, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte y lo que vas a pedir, pídelo una vez. No seas repetitivo, ¿no? Está con señorita mi pan. No. O sea, ya lo pediste una sola vez. Puede pasar que se olviden, porque puede pasar, ¿no? Es muy improbable. Pero espera del tiempo prudencial. Acá tienes que esperar en la cola del pan. Tienes que esperar en la cola del bus. Todo como persona civilizada, ¿no? Es un consejo que te doy por si quieres venir acá. Es totalmente diferente a las costumbres que nosotros tenemos. Así que espero que esto te pueda ayudar y te pueda servir para tu próxima vivencia o convivencia acá en Alemania. Auf Wiedersehen.